¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 2, hoy estamos en el mapa de Nuggetown 2025, mítico mapa, mítica arma, la N94, vamos al lío, no lo habrá equipos, como ya os he dicho, vamos a ver si la liamos parda y nos sacamos todas las ratas, aunque por aquí siempre se ponen los francotiradores en plan guarro máximo, pero hoy parece que están un poco más discretos, vale me hago la doble, perfecto, no, no me cubre el compañero porque decide, no sé, mirar para, no sé, para Cuenca, vale, venimos por aquí, matamos a este, perfecto, otro que acaba de salir, otro que viene de frente, nos mata, y lleva el logo de Charmander, increíble, increíble ese logo de Charmander, vale, por aquí no hay nadie, no, por aquí no hay, sí, 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 vale, se lo ha cargado el compañero, venimos por aquí, recargamos, tranquilo, ojo que lo acaban de matar, a este nos vamos a matar nosotros y aquí tenemos a otro, vale, 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 se ha muerto, mira, este, a donde ibas compañero, tranquilo, me hago la doble y nos vamos, que tenemos UAV, y ojo, vale, 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 que los tengo todos detrás, vale, madre mía, la doble que me acabo de hacer, increíble, cuidado, ponemos el UAV de respuesta, para ayudar a los compañeros también, pues bueno, a los compañeros básicamente, porque yo como llevo ya, pues el silenciador, pues no me ayuda nada, vale, ojo, vale, perfecto, vamos a meter un poquito al respawn, a ver si podemos liarla, perfecto, otro más, vamos a ver, vamos a ver, no reaparece nadie por aquí, pues nada, me acabo de matar un tío ahí subido, a lo alto, vale, esto por aquí, más, 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 hay uno aquí, se acaba de morir, vale, ojo que hay otro arriba, creo que hay uno arriba, de las escaleras, esperándome, increíble, que lo acaba de pillar, vámonos, lleva la escorpión, hace un montón de tiempo que no utilizo la escorpión, bueno, también la de 1994, que no me la pongo desde que no juego, ¿no? Pero oye, creo que la escorpión mucho más, vale, nada por aquí, nada por allá, magia borrada, por aquí tampoco hay nadie, por aquí no hay ni Peter, aquí tampoco, ¿dónde se esconden? Mira, por aquí viene uno a cuchillo, que no lo doy, no lo doy notado, por cierto, vale, a este sí lo mato, vale, 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 increíble, increíble, a ver, que se asome alguien, no se va a asomar ni Peter la anguila, vale, aquí hay uno, vale, y se muere, se tropieza y se muere. A este lo matamos, ojo que van a seguir apareciendo aquí, eh, últimamente, increíble, increíble ese hombre que sigue ahí, porque ya, bueno, me imagino que, bueno, supongo que no se habrá movido, si se ha movido, me cago en su muerto, o sea, pues es que me ha matado ya dos veces en el mismo sitio, vale, por la puerta de Alcalá, mírala, a mí no me había visto, me estoy en el UAV, tío. Vale, perfecto. A otro más, madre mía, como se me da este juego, niña, parece que es mucho más, no puede ser, que haya, no me lo creo, que haya un helicóptero furtivo. O no, o es mi imaginación y me han llovido balas por todas partes. Vale, vale, no veo ninguna muerte por helicóptero, así que me la voy a jugar, vale, eh, 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 por dónde estáis, por dónde estáis, tengo UV de respuesta, perfecto. Continuamos con el flow, no me hago la doble, pero he dejado ese muy calentito. ¡No, tío! Me cago en todo lo cagable. Vale, ojo por aquí, nada, se me ha escapado. Me ha escapado, se me ha escapado y este se ha marchado, eh, se ha marchado como si tuviera prisa, eh, como si tuviera prisa, pero, oye, le voy a decir que se venga. No sé quién me ha matado, no sé quién me ha matado, pero, ah, mira, el helicóptero. Bueno, hemos ganado la partida, me he hinchado 22, madre de Dios, con las rachitas de ayuda, la verdad es que los compañeros no son nada, nada buenos, o sea, perdón, nada, nada malos, perdón. Y nada, espero que os haya gustado esta partida, si la apoyáis un montón, os traeré una partida de contra todos. Si, bueno, la voy a grabar, si no la apoyáis, pues a lo mejor la tenéis más adelante, eh, pero, porque... No tengo más vídeos grabados, así que nada, espero que os haya gustado esta partida, nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, por todos los bien, y, bueno, si sois un poco cabrones, tampoco voy a decir nada. ¡Adiós!